¡Hola Winnie's! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En este video vamos a hablar acerca de la segunda temporada de Tar-Time de Series 2. Este video contiene spoilers de lo que se va a tratar la serie, así que si a ti no te gustan los spoilers, no veas este video porque te voy a dar muchos spoilers. Así que bueno Winnie's, todos sabemos que el tema central de Tar-Time de Series 2 van a ser las bodas. En sí va a ser la boda de Tar y Type, incluso en el logo de Tar-Time de Series 2. ¿Podemos ver unos anillos? Lo que sucede es que ni Tar ni Type habían estado pensando en casarse. Realmente yo creo que más Tar sí, pero en el libro no lo explica. Y bueno, la razón por la que a Tar le da esa necesidad o ese anhelo, mejor dicho, de casarse con Type, es porque su hermano, Thorn, se va a casar. Y ahí le entra esa inquietud, ese anhelo a Tar, que yo creo que él ya lo había pensado, pero simplemente no lo había visto como posible. Así que él comienza a querer casarse con Type, pero Type no quiere. Type no quiere más que todo por lo que dirá la gente, específicamente lo que dirá la gente que conoce a Tar acerca de un matrimonio homosexual. Type está pensando más que todo en Tar y por eso al principio no se quieren casar. Y ellos tienen problemas por eso y bueno, luego tienen más dificultades. Lo que sucede es que al final sabemos que como el tema central de la serie van a ser las bodas, obviamente Tarn y Type se van a casar, eso es como muy evidente. Al final no sé cómo va a ser que se da Type a Tarn. Saben, yo, esta es una teoría mía y es que yo creo que va a ser Type el que le proponga matrimonio a Tarn. No sé por qué, saben, porque ahorita Tarn es el que quiere casarse con Type y Type no quiere. Entonces tiene que haber algo, conociendo la personalidad de Type, una persona muy impulsiva, una persona de carácter muy... Cuando Type dice no, es no. Y cuando Type cede, cede y bueno, yo lo que creo es que al final ellos tienen muchos problemas, no sé. Y yo creo que va a ser Type el que le proponga matrimonio a Tarn. Esa es mi teoría, pero si Tarn le propone matrimonio a Type igual va a ser hermoso. Pero yo creo que sería más significativo que fuera Type el que diera ese paso, porque siempre es Tarn el que hace todo. Y no es que esté mal, pero me encantaría ver a Type en esa faceta. Aunque no lo sé, porque hace poco Pima me hizo un live en el que dijo que aparentemente... Bueno, el que no me acuerdo muy bien, pero más que todo dijo que Colf se había quejado porque él no tenía como escenas románticas o como que Type no era romántico. Entonces mis esperanzas se cayeron, pero como dicen, la esperanza es lo último que se muere. ¡Viva la esperanza, abuelita! Y yo creo que Type le va a pedir matrimonio a Tarn. Y bueno, lo que les quería decir es que las fans de Tailandia tienen una gran suerte. En serio, ¿por qué no somos de Tailandia, Winnie's? Y es que lo que sucede, para los que no sabían, es que la filmación de la boda va a ser abierta a un número de fans. Rifaron o algo así, yo creo que fue rifa, cuántos fans iban a asistir a la filmación de la boda de Tarn y Type. Y hasta les mandaron invitaciones y todo. Y acá se reveló otro detalle muy importante y es que el tema de la boda va a ser azul y gris. Y estoy 110% segura que el azul es por Tarn y el gris es por Type. Yo creo que lo hicieron así para no ser la típica blanco y negro. Me encanta, yo estoy emocionada. Y eso me pone emocionada más porque la verdad es que ya hemos visto la boda a mi golf. Y ahora seríamos muy felices por ver la boda de Tarn y Type. Y supuestamente, por lo que he entendido, es que este domingo van a filmar la escena de la boda. Así que bueno, yo ya les voy avisando que cuando pasen el episodio de la boda, yo me voy a vestir o de gris o de negro. Perdón, o de gris o de azul y con vestido de gala porque yo tengo que estar en esa boda como invitada. Y otro detalle que Pima nos reveló Winnie's es que ustedes recuerdan la escena del carro que van a tener Mew Golf. Bueno Winnie's, esta escena va a ser una escena bastante, como decirlo, muy hot, muy sensual, muy erótica, muy así. Y bueno, lo que sucede es que en Tarn Time de Series 2, por lo que leí del libro, hay muchas escenas bastante subidas de tono. Pero la del carro creo que es la estrella. Y bueno Winnie's, ya la filmaron porque Pima me reveló que la escena del carro había sido muy buena, Winnie's. Supuestamente esto no es confirmado y yo les invito a que ustedes investiguen más, pero lo que yo estaba leyendo en comentarios era que decían que habían quedado todos rojos, que habían dejado el carro súper desordenado, que se habían besado muchísimo, muchísimo. Y esta escena promete mucho a Winnie's. Creo que no va a ser, bueno, en lo personal no es la escena que más espero, yo es la escena que más espero, es la boda. Pero si me dan esto, no me quejo, obviamente. Y supuestamente revelaron estas fotos y dicen que justamente ese es el carro en donde va a pasar la escena. Y esa era como que la escena, o sea que ahí van a filmarla, pero quién sabe, son solo rumores, no está nada confirmado. Lo que sí está confirmadísimo es que Pima me dijo que estuvo muy buena. Así que bueno, Winnie's, básicamente esos son algunos de los spoilers que están en Tartain de Series 2. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal, subo contenido de Lechidori. Y bien, te invito a que me sigas por mis redes sociales, te los dejo aquí abajo en la caja de description.